¡Sé! ¡Yo sé! ¡Que te loco, loco, ponerme! ¡Yo sé! ¡Te loco, que me andas bien te loco, ponerme! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Que te loco, ponerme! ¡Besame la boca así! ¡Y así! Para ti, para mí, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo